El Cardenal Ángelo Amato presidirá la Eucaristía de Beatificación de los Monjes de Silos, que tendrá lugar el próximo sábado en la Catedral de la Almudena. Bajo el lema Mártires de Cristo, testigos de la fe, la ceremonia de beatificación de estos cuatro monjes dará comienzo a las 11 de la mañana. Una ceremonia que podrán ustedes seguir a través de esta casa, 13 Televisión, que les ofrecerá en directo la beatificación de los padres José, Antolín, Rafael y Luis. Los restos de estos monjes descansan en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, perteneciente al monasterio donde residían. El proceso de beatificación se inició en nuestra diócesis en el año 2004.